¡Suscríbete al canal! Dios les bendiga a todos los suscriptores del canal Manos Extendidas Tocoa, aquí estamos en Olanchito, aquí andamos con el hermano Toño, estamos haciendo un trabajo aquí de pulido, aquí la calor es más fuerte que en Tocoa, pero aquí andamos tumbándole porque necesitamos dinero para suplir necesidades en la familia. Así que gracias damos a Toño por confiar en nosotros, en darnos este trabajo y aquí estamos puliendo, ¿cómo se llama este pulido? Estuco, con estuco. Este es de varios colores, ¿verdad? Hay de 10 colores de ese material. ¿Este no ocupa a repellar? Ese no necesita repellar, igual si lo compra de un solo fondo queda pintado de una vez. ¿Cómo es esto de trabajador? No, perfecto, está bien. Ya le voy entendiendo el trámite, ¿verdad? Ya le voy entendiendo, correcto. ¿Viste que ahí hay los más compañeros ahí? Esta temperatura anda suave, está recibe. Está pésimo esto. A ver qué hora verán más. No le han traído ni fresco, hermano. Nada, nada. Ya está como medio reventado, ¿verdad? No, para ahí que darle gancho. Hay que darle. Ahora a la esponja, ¿verdad? A la esponja, correcto. Seca, seca. Sí, la esponja seca y no... Seca, media húmeda. Sí, media húmeda. ¿Sí o no? Sí. Saludos ahí para Ever, el enano. Los muchachos ahí están con todo el ánimo en ese sol. El So apprendreá. Sí. Clarice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!